y pensar que yo amo a un Montero. El hombre de mi vida pertenece a esa familia tan terrible. Lo siento, hija. Pero tú insististe en saber la verdad. Mamá, es que Alejandro no puede ser como su mamá. No puede ser como su papá y mucho menos como su abuelo. Me niego a creerlo, mamá. Él es dulce y es bueno. Eso no lo sabemos, Carolina. Pero al margen de como sea él, te pido que me ayudes a vengarme de los Montero a través de Alejandro. Mamá, no lo puedo creer. ¿Tú me estás pidiendo que utilice a Alejandro para vengarte de los Montero? Sí. Y eso no te va a costar ningún trabajo porque lo amas. Pero eso no sería justo para Alejandro. Además, yo lo amo de verdad. Lo sé, Carolina, lo sé. Si no lo amaras, no te pediría un sacrificio así. No entiendo por qué tienes que mezclar a Alejandro en tu venganza contra los Montero. No quiero hacerle daño, mamá. Yo lo amo. Hija, no le pasará nada a Alejandro. Si realmente te ama, te lo prometo. Tú y él serán felices. ¿Y cómo es que te vas a vengar a través de Alejandro sin hacerle daño? Muy simple, hija. No permitiendo que él te deje. Tu felicidad me importa más que todo, más que cualquier cosa. Pero los Montero van a sentirse desesperados si se enteran que la novia de Alejandro es la hija de aquella pobre campesina a quien tanto daño le hicieron. Y esa es parte de mi venganza. Entonces, si queremos que Lucrecia no revele nuestro secreto, tenemos que sacarla del rancho de Diego. Claro, si él no logra sacarla antes. Yo creo que a Diego Ibarra le interese nuestro secreto. Es que aunque a él no le interese, ella se lo puede contar solamente para causar su lástima. Aún así, a estas alturas yo no me preocuparía tanto, Florencia. No te entiendo, Constanza. ¿No te importa que se sepa todo? ¿No te importa que Rubén sepa que tuvimos una hija? De cualquier manera, aunque Rubén se enterara, para mí es igual. De todos modos, él encuentra cualquier pretexto para golpear. Ya lo sé. Bueno, pero aún así sigo pensando que Lucrecia no va a decir nada. Y creo además que nuestro gran pecado de juventud ya no importa. Porque a fin de cuentas, tanto Luisa como la niña, que ahora ya debe de ser toda una jovencita, desaparecieron. ¿Qué habrá sido de ellas? Entonces, ¿quedó claro que no hay que hacerle ningún daño a la muchachita? Sí, abuelo, quedó todo muy claro. Muy bien. Abuelo, ¿te puedo preguntar por qué cambiaste de opinión? Ay, mira, ni siquiera yo lo sé con certeza, Patricio, te lo confieso. Yo creo que fue porque Carolina me recuerda a mi esposa, a mi adorada Teresa que en paz descanse. Bueno, tú sabrás. Me voy, abuelo. Ah, me llama Macario. Necesito hablar con él. Sí, abuelo. Esa muchacha se parece tanto a ti, mi amor, que podría ser tu hija. Sí, así. Síguele así. Me tienes que consentir como nunca lo has hecho si no quieres que te trate como ya sabes. ¿Quién será? No sé. Ve a abrir. Ya voy. Apúrate. Salte, Crista. Necesito hablar a solas con Renato. Au, guau. ¿Vienes a decirme que Isabela y Alejandro ya se reconciliaron? No. Todavía no. Entonces, ¿a qué vienes? Necesito tu cuerpo, tus besos, tus caricias. Necesito que alguien me haga sentir mujer. Renato, quiero que me hagas el amor. Macario, tengo un encargo para ti. Tienes que ir al rancho de los encinos. ¿Al rancho de los encinos, don Gregorio? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes miedo? Yo nunca tengo miedo, patrón. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le prenda fuego a la casa, al potrero? No, no, no. No exageres. No es para tanto. Tienes que ir y buscar la manera de hablar con Lucrecia y darle un recado de mi parte. Ya, entiendo. Puedes ir tú o mandar a alguien de confianza, pero asegúrate de que Lucrecia entienda bien el recado. ¿Y cuál es el recado, don Gregorio? Es muy sencillo. Que sepa que si no retira la demanda en mi contra, el objeto de su amor, su querido Diego Ibarra, va a morir. Y mi hija sabe que yo soy capaz de cumplir mi promesa. Dile que ese desgraciado puede tener un accidente. En serio, Lucrecia. Piénsalo bien. Yo creo que no estás enamorada de mí, sino que en el fondo quieres formar una familia, sentirte querida. Y además, quieres vengarte de tu papá y me estás utilizando para eso. No, no, no. Eso no es cierto. No digo que sea a propósito. Quizás sea de manera inconsciente. No. Yo sé que te amo consciente e inconscientemente. Lo siento, pero yo no te amo a ti. Así que cuando decidas irte de mi rancho, avísame para que yo pueda regresar. ¿Quieres? ¿Diego? Diego, hijo. Tía, ahí te la encargo. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Por qué no puedes quererme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Germán, Germán, mira, despiértate. Llegó esta carta para Diego. Mira. Ok, Almira. Ya se la doy. Gracias. Nena. ¿Qué, me querés decir algo más? No, 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 no. No, lo que pasa es que, pues, no sé, o sea, quería ver si, si no sé, si se les ofrecía que yo fuera ahí de escondidas, pues, al rancho, al rancho de los Monteros. ¿Estás loquito porque te manda rancho de los Monteros? No, 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 lo que pasa es que, pues, como a veces, ¿verdad? Me mandan a, me mandan a, a darle recados a la señora Vitoria, pues, yo digo, o sea. Sí, tú lo que quieres es ir a ver a Rocío, no lo tienes que disimular tanto del migo. No, pues, la verdad sí, la verdad sí, porque el achito, pues, pues, sí, me trae de una ala, ¿no? Pero, tú no te hagas, ¿eh? No te hagas, porque yo bien sé que a ti también te gustaría irte a dar una escurridilla por ahí, por el ranchito ese. ¿Para qué? No, pues, afigúrate tú, que las malas lenguas andan diciendo, ¿verdad? Que a ti como que te gusta, como que te cuadra, la malia. Amalia, necesito tu ayuda. ¿Y para qué? Para que vayas al rancho de los Encinos. ¿Al rancho de los Encinos? ¿Tú estás loco? A ver, es que no puedes hacerme un favor. ¿Y qué se supone que tengo que ir a hacer allá? ¿No es que es el rancho enemigo? Pues, sí, pero don Gregorio quiere que se le dé un recado a la señorita Lucrecia. ¿Y por qué no es tú mismo? Porque si a mí me ven, me matan. Esta mañana estuve ahí y hubo hasta bronca. Sí, es peligroso, ¿no? ¿Y si mandas un peón? ¡Ay, Amalia! ¡Por Dios! Si le estoy mandando a ti es porque no es peligroso. Tú eres amiga de Carolina y de Victoria, y Victoria y Carolina son amigas de María. Si mando a un peón, sí va a ser sospechoso. ¿Entiendes ahora? Bueno, sí, pero yo no sé, yo pienso que... ¡Ay! Amalia, mi amor, eso no es peligroso para ti. Solo hazlo y ya. Está bien, pero no quiero ir sola. Solo si Caro me acompaña voy. ¿Está bien? Dile a Carolina que te acompañe. Oye, espérame tantito. ¿Y si todo es una trampa de don Gregorio para traer aquí de vuelta a la señora Lucrecia y volverla a golpear? No. Pero puede ser peor que eso. No, no puedo hacerle eso a Alejandro. De hecho, debería decirle la verdad. Ni se te ocurra decírselo. Pero es que mi relación con Alejandro se basa en la sinceridad, mamá. Quedamos en que nos íbamos a decir todo. Está bien. Es muy bueno ser sincero. Yo no dudo de la sinceridad de parte tuya, pero... ¿Dudas de Alejandro? Hija, no sé. ¿Quién te garantiza que Alejandro no es como su padre? ¿Y si en una de esas te obliga a acostarte con él? No, papá. No le dije claramente que tú te piensas divorciar de ella. Eso tienes que decírselo tú. Bueno, ¿entonces qué le dijiste? Nada. Le dije que era una mujer hermosa, joven, bella y que podía rehacer su vida. ¿Y que era una bruja? Y que puede conseguirse un hombre que la ame de verdad. Bueno, con el carácter de tu madre, eso lo veo muy difícil. Ya no quiero hablar más de esto, ¿sí? No sé, hijo, debiste haberle dicho... ¡Ay, Alejandro! ¿No te das cuenta que yo necesito mucho valor para enfrentarme a ella? Pero tienes que hacerlo, papá. Además, ya ella está sobre aviso. El camino es más fácil para ti. Y la verdad, me gustaría que los dos fueran felices y que los dos rehacieran sus vidas. Está muy difícil que tu mamá encuentre a un hombre que la quiera. son sueños de un buen hijo. Pero créeme, hijo, yo no creo que exista alguien que aguante a tu madre. Nunca imaginé que vinieras a verme para pedirme, para rogarme que te hiciera el amor. Debes de estar bastante desesperada. Bueno, un momento así lo tiene cualquier mujer. Y en definitiva, pues tú. Gladys, Gladys, Gladys. Algo, algo muy grave debe estar pasando para que corras a mis brazos, para quitarte esa máscara de decencia que tienes. No creo que sea un momento que lo tiene cualquiera. Dime, ¿qué te pasa? Pues... sí me pasa algo. Ajá, ¿qué? Parece que Gonzalo se quiere divorciar de mí. ¿Divorciarse de ti? Pero si Gonzalo no sirve para nada, es un vil borracho. Bueno, ¿a qué le tires, idiota? ¿Solo enamorar sirvientas de rancho? No. De seguro se enamoró de alguna. Dime quién es. Victoria. ¿Quiere divorciarse de mí por Victoria? Bueno, al menos Gonzalo tiene buen gusto. Se enamoró de la gata de Angora. No, Carolina. No debes decirle mi secreto a Alejandro. ¿Por qué no, mamá? Porque eso complicaría más las cosas. ¿No te das cuenta? Se trata de su familia, de su padre, de su madre. Nada menos que de Gonzalo y de Gladys. Hija, no tienes que hacer nada malo. Simplemente sigue tu relación con Alejandro, a quien amas de verdad. No hay engaño alguno. Claro que lo hay, mamá. Le estoy ocultando que mi mamá se quiere vengar de su familia. Eso no es leal, ¿no crees? Esa es una manera de engañar a Alejandro. Victoria y su hija han trastornado todo. Vinieron a cambiar mi mundo, relato. No, 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 no. Nuestro mundo. Es como decir quedarnos con la fortuna del Messier Gregorio. ¿Pues, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya pensaré. Yo sé que tenemos que hacer algo contra ella. Así que Victoria se está enredando seriamente con Gonzalo. Mira, qué pícara la canalla. No, 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 el estúpido de mi marido anda loco por ella. Pero a Victoria no le interesa a Gonzalo. Qué raro suena eso. Si ella pretende apoderarse del dinero de Gregorio, lo ideal es conquistar al hijo que por derecho natural va a heredar. pero seguro sabe que don Gregorio no lo quiere y no le va a dejar nada. No. Necesito saber cuáles son los planes de Victoria, además de mandar a su hija a conquistar al heredero oficial. No, pero si Victoria no es tonta, esa gata no es tonta. De seguro está conquisteando con Gonzalo y cuando lo tenga comiendo en sus manos, ¡sas! Se divorcia de ti. Ay, Renato, te estoy diciendo que no. Gonzalo no le interesa a Victoria. Ella tiene un amante. No, ¿un amante? ¿Sí? ¿Quién es? No me digas que es el messie Gregorio. No, su amante es Diego Ibarra. Eso sí que no lo puedo creer. ¿Sí? Si es así, esa gata es más lista de lo que yo pensé. Ah, pero de seguro son habladurías. Hay que confirmar el dato. No, el dato ya está confirmado. Yo misma los vi en la cama revolcándose en el cuartito donde duerme ella. Ay, Diego, me preocupa que esa mujer te encuentre aquí. No te preocupes, hermano, voy a quedar bien encerrado y sin hacer ningún ruido. La idea es que Lucrecia piense que realmente me fui del rancho. ¿Y crees que eso va a funcionar? Pues no lo sé, mi hermano, pero no se me ocurre ninguna otra cosa. Y si ella me quiere tanto como dice, pues a lo mejor le remuerde la conciencia y me deja en paz una vez por todas. Diego, esa mujer está encaprichada contigo y no se va a ir de aquí a menos que, pues, algo peor le pase. ¿Algo peor? ¿Algo como qué? Como que Gregorio Montrón la venga a buscar. No, 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 hermano, Dios no es libre. Ese tipo la podría volver a golpear. No, tenemos que encontrar otra manera para que Lucrecia acepte irse a vivir con su hermana Florencia. Luisa y la niña desaparecieron, pero el hecho de que Lucrecia revele todo ahora puede poner en peligro mi matrimonio. No deja de preocuparte por eso. Ya te dije que después de tanto tiempo eso, eso ya no importa. Es que entre Martín y yo nunca ha habido secretos más que ese. Lucrecia me amenazó con decirle todo a Rubén sabiendo que me golpearía por haberle escondido ese secreto. Pero créeme, a estas alturas de mi vida ya me da igual. Pues a mí no me da igual. Lo amo demasiado a Martín como para perderlo. Por favor, Constanza, ayúdame. Tenemos que hacer algo para sacar a Lucrecia del rancho de Diego. No sé qué podemos hacer para sacarla de allí. Lucrecia quiere estar en ese rancho con Diego Ibarra. Eso es lo que ella quiere porque ama a Diego y nadie la va a poder sacar de ahí si no es por la fuerza. Ándale, Macario, contéstame. ¿Qué tal si todo es una trampa de don Gregorio para traer aquí a la señora Lucre y vuélvela a golpear, ¿ah? No, no tiene que regresar al rancho. ¿No? No, pero si no le damos al recado, entonces las cosas van a ser peores para ella y para Diego Ibarra. Pues vaya lío, ¿no? No está bien, amor. Voy a esperar que oscurezca para meterme de encubierta y pues que nadie me vea, ¿no? Ahora solo espero que Caro me quiera acompañar. Amalia, mucha discreción en todo esto, ¿sí? ¿Y cuál es el recado que tengo que darle a la señorita Lucrecia? ¿Pues qué pasa? ¿Te arrepentiste de darme el recado? No. Dile a Lucrecia de parte de su padre que si no retira la demanda y no se va del rancho de Diego Ibarra. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Va a matar a Diego. Dile que dice don Gregorio que Diego puede sufrir un accidente, ¿eh? No, ya va, ya va. ¿Va a matar a Diego? Ya sabes cómo es el patrón. Tú solo cerciórate de que Lucrecia reciba el mensaje tal como te lo di. Don Gregorio es capaz de cumplir sus amenazas. Sí, es capaz de hacerlo. Amalia, Amalia, ¿y tú cómo sabes todas esas cosas, ¿eh? Bueno, tú fuiste el que lo dijo, ¿no? ¿Cuál es el secreto que tú sabes de don Gregorio, no? Yo, 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 yo no sé ningún secreto. Amalia, no te hagas. No por gusto eres alguien especial en este rancho. Eres intocable, nadie te puede hacer nada ni decir. Yo sé que tú guardas un secreto del viejo. Dímelo a mí, por favor. No, no, Macario, es mejor que no sepas nada, ¿eh? Siempre va a ser beneficioso para mí saber un secreto de ese viejo. Yo voy a buscar a Caro. Amalia, por favor, ni a mí me lo puedes decir, ¿eh? No, Macario, ni a ti. algún día Amalia me va a decir ese secreto y va a ser un arma poderosa contra don Gregorio. Lo siento, mamá, no puedo esconderle algo tan grave a Alejandro. Está bien, entonces no me ayudes. Puedes ir corriendo con Alejandro y decirle que yo estoy aquí y que vine a vengarme de su familia. Mamá, no es así. La venganza es lo único que puede aliviar mi dolor, mi destrucción como mujer y como ser humano, la muerte de un hijo y de mi abuela. Pero no importa, Carolina, acaba de una vez con mis sueños de venganza. Deja impune la muerte de mi hijo y de mi abuela. Mamá, espera. A mí me duele lo que te hicieron, mamá. Yo te quiero mucho y te voy a ayudar. No le diré nada a Alejandro. gracias, Carolina. Y créeme, si supiera que con esto tú saldrías lastimada, no te lo pediría. Para mí, antes que mi venganza está tu felicidad. Y si Alejandro demuestra ser bueno y te quiere de verdad, en el momento que yo vea que tu relación corre peligro, yo misma hablaré con él y le contaré todo. ¿Harías eso, mamá? Claro que sí. Carolina, yo quiero vengarme, pero me importa mucho más tu felicidad. así que la gata de Angora y Diego son amantes. ¿Sí? Yo misma los vi en la cama. Llegué justamente cuando iban a... Ya sabes, él estaba encima de ella, besándola y con la ropa medio quitar. Definitivamente tengo que pasar al menos una noche con Victoria para saber por qué esa mujer atrae tanto a los hombres. No me lo puedo perder. Oye, ni que la gata esa fuera lo máximo. Eso es lo que voy a averiguar en cuanto la tenga. De que es bonita, es muy bonita. Yo también soy muy bonita. ¿Sí? Eres bonita, eres atractiva, pero... ¿Pero qué? Gladys, eres bonita, pero amargada y eso te resta. ¿Y cómo no voy a estar amargada si mi marido no me hace caso? Me insulta cada vez que me ve. Hace años que no me toca. Con razón, tanta amargura. Es que nadie se da cuenta, caramba, que yo soy un ser humano que siente, que yo necesito ser abrazada, querida, mimada, que tengo derecho a sentirme mujer. Vaya, vaya. Así me gusta verte, Gladys. ¿Me recuerdas a la Gladys que conocí hace años en su luna de miel? Me fue a buscar para que yo le hiciera la chamba que Gonzalo no quiso hacer por estar borracho. Ven. Hoy voy a hacer una excepción por homenaje a ese recuerdo. ¿Una excepción? ¿Sí? ¿Qué? Ya sabes que yo soy el que acostumbra a que las mujeres me mimen. Pero hoy yo te voy a dar el gusto. Te voy a hacer sentir como nunca. Soy yo el que te va a hacer el amor lenta y deliciosamente, Gladys. Tú solamente relájate y disfruta. Lo que me faltaba. Gladys también se acuesta con Renato. Es que Renato no entiende que yo lo amo de verdad. A pesar de ser como es. Ay, Caro, ven conmigo, te necesito. ¿Qué te pasa? ¿Estabas llorando? ¿Por qué? No, no es nada. ¿Te peleaste de nuevo con Alejandro? No. ¿Alguien te dijo algo? Dime quién es para ponerlo en su sitio, ¿eh? ¿Fue Isabela? No, amiga. ¿Sabela? ¿Te dijo algo? No, amiga, es nada más que, bueno, estoy llorando, sé, de felicidad por haber regresado con Alejandro. Ah, bueno, pero si alguien te dice algo, tú me lo dices y ya, ¿eh? Ahora, bueno, y dime, ¿qué te puedo ayudar? Pues, tengo que hacerle un favor a Macario y me tienes que ayudar. Lo que necesites. Ya sabes que para eso somos amigas. Tenemos que ir de incógnitas al rancho de Diego, Caro. ¿Al rancho de Diego? Y de incógnitas. ¿Por qué? Y como Lucrecia no quiere irse de mi rancho, le dije que me iba yo. ¿Tuviste que irte de tu casa? No, solo le hice creer que me fui, pero voy a estar en mi oficina que está afuera de la casa grande. Vamos a ver si así reacciona. Si ella está allí por mí y yo no estoy, me imagino que finalmente se va a ir. Bueno, pues ojalá. La pobre Florencia está muy preocupada, pero bueno, vamos a hablar de lo que más te interesa. ¿Cómo puedo ayudarte con la mujer que amas? Me dijiste que tiene algo que ver con el pasado de los Monteros. Es que no sé nada seguro. Ella no me ha querido decir ni una sola palabra, pero yo sé que le hicieron algo. Tú no sabes de algo importante que ocurriera en el rancho Montero hace muchos años. pues no lo sé, tendría que pensar sacarle algo a Florencia y a las otras personas del rancho, pero ¿es tan importante para ti saberlo? Mucho, Martín. De eso depende que esa mujer y yo seamos felices, incluso hasta que nos casemos. Bueno, pues entonces manos a la obra para que seas feliz. necesito hablar con Carolina. Pues ya estamos llegando al límite de los dos ranchos. Vamos a cruzar, no creo que Diego se enoje. ¿Y por qué se va a enojar si viene, si eres la hija de Victoria? Por eso, no creo que haya ningún problema. Pero ahora me tienes que decir cuál es el favor que le tenemos que hacer a Macario aquí en el rancho de Diego. Bueno, tenemos que darle un recado a... Porque si es algo malo, mejor nos regresamos, Amalia. No, 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 no es nada malo, es solo un recado para la señorita Lucrecia. Segura, porque que yo sepa estos dos ranchos son enemigos. Segura. Si supiera que por culpa de Lucrecia Diego puede morir. Carolina no está. ¿La necesita para algo de las caballerizas? No, solo quiero platicar con ella. ¿Y qué quiere hablar con ella? ¿Crees que voy a hacerle daño porque destruyó el noviazgo de Isabela y Alejandro? Bueno, soy su madre. Es lógico que piense así. Pues no, no le voy a hacer ningún daño, al menos por ahora. ¿Por ahora? Solo quiero conocer mejor a Carolina. ¿Y cómo sé que no es una trampa suya? ¿Acaso me crees capaz de hacer trampas? Lo creo capaz de eso y de mucho más. Asesino. Disculpe, es que apenas lo conozco. De todas maneras, ¿cómo ve? Carolina no está. Ajá. Bueno, pues entonces, cuando llegue, aunque sea tarde, dile, por favor, que vaya a verme. ¿Puede decirme para qué la quiere? Porque tanta insistencia en que lo vea a la hora que llegue, incluso si es tarde. Bueno, no tengo por qué darte explicaciones, pero por ser la madre de Carolina, lo haré. Tu hija me recuerda mucho, muchísimo a mi difunta esposa. Se parece tanto a mi querida Teresa que... que podría ser su hija. Creo que lo que Carolina me recuerda de mi esposa es... es esa dulzura que tiene mezclada con cierta timidez, pero... pero a la vez llena de fuerza porque... se ve que Carolina no es una muchacha que se deje. No, señor Montero. Carolina no va a dejar que nadie se burle de ella y tampoco va a permitir que su nieto Alejandro juegue con sus sentimientos si es eso lo que está buscando. Es típico de gente como tú creer siempre lo peor de la gente que tiene dinero. pero dime, ¿cómo sé yo que Carolina y tú no buscan mi fortuna? Porque sabemos que usted desheredó a Alejandro y no nos importa. Mi hija realmente ama a su nieto y no necesita de su dinero, señor Montero. Bueno, ya. ¿Cuál es el recado que le tenemos que dar a la señorita Lucrecia? Bueno, la verdad o no, bien feo. ¿Y qué? ¿No me lo vas a decir? Sí, pero déjame ver cómo te lo digo para que no te asustes. Ay, no, ya, Amalia, dímelo, por favor, ¿de qué se trata? Bueno, sí sabes que la señorita Lucrecia fue a la policía y puso una denuncia contra su papá porque él le golpeó. Sí, sí, lo sé. Yo estaba con don Gregorio cuando llegaron a detenerlo. Bueno, el caso es que don Gregorio ya pagó la multa y creo que una fianza. Él está de regreso ya en el rancho, pero el juicio en contra de él sigue adelante. Pues claro, es lo lógico, ¿o no? Sí, pero don Gregorio no quiere que siga el juicio adelante porque sabe que lo puede perder y le manda a decir a su hija que retire la demanda o... ¿O qué? Puede matar a Diego. ¿Qué? Pues mira, lo único que sé del pasado de los hermanos Montero es que don Gregorio los obligó a todos a casarse con las parejas que él precisamente escogió. ¿Y el viejo te escogió a ti también? Sí, así es. Aunque por fortuna yo descubrí que Florencia es una gran mujer y me enamoré de ella. Tuviste suerte, Martín, y ella también. Pues Florencia y yo pensamos exactamente lo mismo, pero la pobre de Lucrecia no tuvo la misma suerte. De hecho, a ella le fue peor que a cualquiera de los demás. ¿Y por qué? Dices que el candidato que había escogido el señor Montero para Lucrecia llegado al momento no quiso casarse con ella. La repudió antes de la boda y Lucrecia se quedó soltera. Debe haber sido una experiencia muy dolorosa para ella. Absolutamente. Y más porque el tipo la golpeó en presencia del mismo Gregorio Montero y él se lo permitió muy campante. Ya había escuchado algo de eso. es increíble. Mira, Diego, Lucrecia ha sufrido mucho, más que Gonzalo y que cualquiera de sus hermanas, pero yo no veo que tenga que ver esto con la mujer que tú amas. Ahora que me lo has contado, yo tampoco encuentro ninguna relación. Yo creo que investigar este asunto me va a llevar mucho más tiempo del que pensaba. Bueno, ¿y a quién piensas preguntar? No lo sé todavía. Tal vez si conociera a alguien, a alguien que hubiera vivido mucho antes en el rancho Montero. tengo la sensación de que Victoria conoce desde hace muchos años a los Montero. Bueno, hay varias personas ya mayores. Algunas de ellas, quizás tú puedas decir algo. Ojalá. Ojalá. Porque también está María, mi cocinera. Es una persona que lleva años por aquí. Y antes trabajó con los Montero, pero... ¿Bueno, ¿ya hablaste con ella? No, ni siquiera lo he intentado. ¿Por qué si la tienes tan amante? Es que... estoy convencido de que María sabe muchas cosas, pero como es muy amiga de Victoria, no me va a contar nada. Y me gusta la lealtad de ella y de su amiga, porque sé que del mismo modo me es fiel a mí. No está María. Ella podría ayudarnos. Pues, entonces vamos a entrar solas y hablamos de una vez con la señorita Lucrecia, ¿no? Sí. María. María, ¿estás aquí? María. Claro, alguien entró. ¿Quién será? Es Flora, la tía de Diego. ¿Y qué vamos a hacer? Nos va a descubrir. Escóndete. Yo la voy a entretener porque mi mamá y yo la conocemos, ¿ok? Y tú después le vas a dar el recado a la señorita Lucrecia. Ok. ¿Carolina? ¿Tú qué haces aquí? Bueno, yo entré por la cocina porque estaba buscando a María. Entonces, como no la vi, pues pasé aquí a la sala para ver si, no sé, a lo mejor estaba limpiando algo. Ay, perdóneme, señora. No te preocupes. No tengo nada que perdonarte. Al contrario, me encanta verte. ¿Sabes que hace días quiero hablar contigo? ¿Quieres un refresco? Sí, claro. Voy a traértelo. Ay, no es necesario. Mejor vamos a la cocina, la acompaño, porque pues aquí en la sala como que no. Está bien, como quieras. ¿Y ahora cuál será el cuarto de la señorita Lucrecia? Como no me gusta andar con rodeos, vamos al grano. Caro, ¿qué piensas de la relación de mi sobrino con tu mamá? Ay, a mí me gusta mucho, Diego, para mi mamá, señora Flora. Desde un principio me cayó muy bien y se lo dije a mi mamá. ¿Y a Victoria también le gusta a Diego? Sí, pero desafortunadamente antes de que le haga caso, ella tiene algo muy importante que hacer. ¿Y si ustedes no necesitan dinero, qué hacen trabajando aquí en mi rancho? Lo que digo es que no necesitamos más que lo estrictamente necesario para vivir. No, 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 mira, no, a mí no me vas a convencer de eso. A nadie le estorba a traer un poco más de dinero. Tal vez no nos estorbe, pero eso no significa que lo estemos buscando. Pues si tu hija se llega a casar con mi nieto, se va a acostumbrar a los lujos, a lo bueno, ¿no crees? A lo mejor. Pero en este caso más bien será Alejandro quien tendrá que adaptarse a vivir sin lujos hasta que juntos logren salir adelante. Me cuesta creer que no estén pensando en quedarse con mi fortuna a través de Alejandro. Muchas mujeres piensan primero en el dinero y después en el candidato para casarse. Pues tal vez Isabela sea de ese tipo, pero mi hija no. Se ve que disfrutaste mucho. Sí, la pasé de maravilla. Gracias, Renato. Hacía años, años que no me sentía una verdadera mujer. Bueno, la próxima vez te va a tocar a ti mostrarme tus habilidades. No, por favor, no. No olvides que soy una señora casada y decente. Ay, por favor, Gladys. ¿Qué? Estás hablando conmigo, con la persona con la que te acostaste en tu luna de miel para tener un hijo y así amarrar a tu marido. No tienes que fingir que eres de moral distraída. Es que estás hablando de una próxima vez y dudo mucho que me pueda escapar tan fácilmente como hoy. Me refería a eso, a mis obligaciones como señora casada. Bueno, puedes decir que vas a misa. Eso siempre funciona. Y más, cuando quien lo dice es una persona a la que los demás creen que es muy piadosa, como es tu caso. Aún así, dudo mucho que me pueda escapar otra vez, Renato. Es inútil que te resistas, Gladys. Me debes una y te la voy a cobrar. Además, sigues siendo muy hermosa y me gustas. Pues sí, pero es que a ti te gustan todas. Dile a Crista que te dé ese placer que necesitas al fin que ella no tiene compromiso. Lo está haciendo. Crista me está atendiendo lo mejor que puede. Pero a ti también te necesito. Así que ya lo sabes. Buscas el momento o yo te voy a buscar. Sí. Víjate. Te serví un trago como te gusta. Dámelo. Tráelo. Ahí está, ahí está. Perfecto. ¿Disfrutaste? Claro. Gladys es una mujer se magnific hermosa. Sí, pero yo estoy segura que no sabe hacer los mismos que hoy yo. Puede que le enseñe o que te pida que tú le enseñes. Pero a lo mejor sí sabe. Ya veremos. ¿Pues qué? Es que no lo sabe. ¿No acabaron de hacer el amor? Sí, pero esta vez fui yo quien le hizo el amor. Así. A ver, me lastimo, Gladys. Dame un masaje. despacio. Por lo visto, Alejandro encontró un verdadero estuche de monerías en tu hija Carolina. Carolina no es perfecta, señor Montero, como nadie lo es en este mundo. Pero le puedo asegurar que ama sinceramente a su nieto. pues bien, ya veremos cuánto dura ese amor. ¿Qué quiere decir? Que habrá que darle tiempo al tiempo. Pero dime una cosa, ¿por qué razón me miras así? ¿Así como? No sé, como con... con mucho odio. Siento que tienes un gran resentimiento contra mí, que no te caigo bien. Yo no te he hecho nada. ¿O sí? Usted es uno de los miserables que destruyó mi vida. Pues no. Lo que pasa es que tengo la mirada algo dura. Eso es todo. Bien. Voy a quererte por ahora. Pero te advierto que me propongo conocer a Carolina mucho más a fondo. Y si descubro que anda con Minito solo por dinero, cambiaré de opinión. desgraciado infeliz. Que se guarde su cochino dinero al fin que no le va a servir para nada cuando crea que su nieto anda con su media hermana. aunque no sea cierto. Sí. Muy pronto Gregorio Montero va a saber que yo soy Luisa Domínguez. que no le va a servir